Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues estoy aquí... Ya se está riendo este chico, populacho aquí. Hola. Yo siempre muy resueño, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí, un día más. En la nada del misterio. Pero es el misterio. Sí, sí. Pues... Pues nada. Vamos a pasar ya a las preguntas. Voy a hacerle unas cuantas preguntas de Star Wars aquí al amigo. Porque le gusta bastante Star Wars, ¿no? Demasiado, diría yo. Sí. Y eso, pues nada. La entrevista va a ser básicamente de eso, de Star Wars. Así que vamos a ir ya con la primera pregunta. Pues me gustaría que hicieras una presentación. Pues un poco quién eres, de qué va tu canal y qué contenido subes. Vale. Pues me llamo Populacho8 o Popu8 en el nuevo canal. Me estoy dedicando a subir básicamente blogs que va a mentes del humor, hasta vídeos motivacionales o sencillamente visitas a lugares curiosos que me parecen bastante interesantes para sacarles un partido audiovisual. Y nada, pues... Eso es lo que estoy haciendo últimamente. Aunque tengo que admitir que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, estoy en parón porque estoy un poco de vacaciones. Estoy descansando, estoy disfrutando del verano dentro de lo que se puede por toda esta pandemia. Pero bueno, no sé. Estoy haciendo vida de persona y la verdad es que es súper bien. Pero además, no sé, normal. Estoy ahí, ahí, estudiando. Un día más. Muy bien. Pues nada. Primera pregunta respondida, bastante sencillita. Seguro que en este examen sacas un 10. Vamos a ver. Se puede ir a preguntar que esté trampa. Bueno, bueno. Vamos poco a poco. Vale. La siguiente pregunta. Que tú recuerdes cuál fue tu primer contacto con Star Wars. Vale, pues sí. Me acuerdo perfectamente. Fue cuando estaba en sexto de primaria. Yo tenía un amigo con el que, pues no sé, me llevaba muy bien. Era mi mejor amigo en aquel momento. Y un día, como que los dos nos empeñamos en ir a dormir a casa del otro. Entonces, pues bueno, me tocó a mí ir a su casa a dormir. Y bueno, pues en aquella época, en 2006, creo que era 2008. O sea, perdón. Cuando estaba en sexto de primaria, era 2008. Entonces, en aquel momento, pues como que lo típico era, pues jugar a la Play 2. Yo que sé, estás con mi ordenador un rato. El LoL creo que está empezando. No estoy muy seguro. Pero bueno. Total. Que él puso la Play, ¿vale? Y de repente me dijo, ¿a qué juego quieres jugar? Y yo en plan, pues no sé, a mí me da igual, sinceramente. Porque yo nunca he sido una persona mucho de Play. Entonces, él me puso, dijo, venga, pues elijo yo. Y me puso el Battlefront 2 de Star Wars. No, perdón, el 1. El 2 no me ha salido, me parece. Bueno, no sé, da igual. Puso el Battlefront 1 y yo dije, hostia, qué guapo está este juego, ¿eh? O sea, me pegó una viciada tan grande con él jugando a eso. Que cuando volví a mi casa, ¿no? Después de haber quedado allí. Dije, Dios mío, tengo la necesidad de seguir sabiendo sobre esto. Entonces, ahí me empecé a ver las películas y dije, Dios mío, qué guapo. Y ahí me empecé a aficionar y, bueno, pues justamente por ahí salió The Clone Wars, que es la película de animación. Luego está la serie, entonces ahí ya fue la apoteosis porque me empezó a encantar todo y, bueno, pues me empecé a comprar un montón de merchandising y, bueno, actualmente tengo una colección modesta. Y aquí estoy, aquí estoy. Pues vale. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y tu saga favorita? ¿Mi película favorita y mi saga favorita? Sí. O sea, cuando dices saga te refieres a trilogías, un poco. Sí, eso, trilogía quería decir, sí. Vale. Vale. Pues es difícil, la verdad. O sea, película favorita. Realmente lo veo un poco como George Lucas. George Lucas lo que dice es que Star Wars es una película dividida en seis capítulos. Bueno, yo es que estoy un poco haciéndole bullying a las nuevas, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Es que las nuevas para mí... Pero bueno. Bueno, sí, tienen sus más y sus menos, sí, lo entiendo. Sí, sí, exacto. Entonces, si tuviera que quedar con una de la uno a la seis, me quedaría probablemente con la tres. Pero en general de Star Wars, una de las que más me gusta es Rogue One, pues porque está muy bien hecha. No sé, respeta bastante Star Wars en general, cosa que las películas de las siete ocho y nueve, pues no es mucha. Pero bueno, eso es otra pregunta, supongo. Y en cuanto a trilogía, pues me gusta mucho la época de las guerras clon, porque es una época más o menos civilizada en la galaxia. Pero también la guerra civil galáctica está guay, entonces... Pero bueno, en general creo que me gustan más las guerras clon, así que me quedaría con la primera trilogía. O sea, la 1, 2 y 3. Episodios 1, 2 y 3. Sí, pues entonces parecido a mí. Porque también mi favorita es la tercera y la trilogía de las guerras clon. O sea que en eso... Está, no sé, está muy guay. Y aparte de que eso, como se hizo después, audiovisualmente está mucho mejor hecho, en plan... Tiene efectos especiales mucho mejores y todo eso. Y entonces pues, no sé, me entra más por los ojos. Sí, sí, eso sí que es verdad. Bueno, vamos ahora a otra pregunta de favoritismos. Luego después no hay más, pero otra tenía que haber. Héroe favorito y villano favorito de Star Wars. O sea, es muy difícil, la verdad. O sea... Como héroe, personaje bueno... Sí, sí. Sí. En plan... Está pensando en villano favorito, creo que diría Palpatine, porque es un personaje que realmente me hace odiarlo. Entonces, he de decir que lo está haciendo bien si me hace que lo odie. Bueno, el actor, Ayan McDiarmid, se llama. Sí. Creo que lo hace bastante bien. ¿Por qué eso? Porque consigue que odiese a ese personaje. Entonces, el nivel de interpretación creo que es muy bueno. Así que supongo que sí, me quedaré con él. Y luego, en cuanto a héroe, es difícil. Porque, claro, lo básico sería decir lo típico de Anakin y tal. Pero, no sé, por ejemplo, a Sokata no me gusta mucho porque ha sido como muchas veces tentada al lado oscuro y ha sabido superarlo. O sea, ha sido muy fuerte. Ha logrado superar toda esa oscuridad que le ha rodeado. Ya lo veréis en Clockworks, por si tal. No quiero hacer spoilers. Pero, no sé, me gusta mucho. Y también, esta es una pregunta paralela a esa. Te la voy a responder de otra forma también. Mi Jedi favorito es Plo Koon, por si acaso. O sea, no es mi héroe favorito porque realmente Plo Koon en las películas no es nadie. O sea, es un personaje de relleno. Sí, sí, totalmente. Pero el de Clockworks sí que aparece un poco. O sea, exacto, se le ve la historia y no sé qué. Me gusta muchísimo. Y bueno, Jedi favorito a Plo Koon. Un personaje como tal a lo mejor a Soka me gusta bastante también. Así que sí, vamos a dejarlo así. Aunque cuando digo eso, no estoy cerrándome solo a eso. O sea, me gustan muchos más. Pero, así para responder a la pregunta, voy a decir eso. Vale. Pues vamos a la siguiente. De los juegos de Star Wars, ¿cuál crees que es uno imprescindible? O sea, uno que debería jugar todo el mundo. Pues eso, el Battlefront 1 de Star Wars, que es el Play 2. O sea, a pesar de que sea muy viejo, creo que está muy, muy guay. Y es como me enamoré yo de la saga. Creo que ese debería jugar a todo el mundo. Ya, por otro lado, te diría el poder de la fuerza, que está súper guay. La historia está muy guay. Lo único que no es canónica, porque pasan cosas que no tienen mucho sentido si lo hacemos canónico. Pero bueno. Y también iba a decir otro. Bueno, el Battlefront nuevo de Star Wars también está bien. El 1. El 2 no me mola tanto, pero también está bien. Y hombre, el Jedi for the Order está guay. Pero, bueno. No sé. Le falta algo. Pero eso, me quedaría con el Battlefront 1. Me parece curioso que has mencionado el de, como que el de, el despertar de la fuerza sí que te gustó. Porque a mí, por ejemplo, es un juego que no me gustó. Pero bueno. De hecho, hay dos, me parece, ¿no? Sí. El segundo sobra. O sea, sobra. Sí, totalmente. El segundo se va muchísimo. Otros juegos que, yo no he jugado, pero tienen un montonazo de, ¿cómo se dice? De jugo. Son Star Wars The Old Republic. O Knights of the Old Republic. O sea, los caballeros de la antigua república. Esos juegos son de antes de las películas que, o sea, sé un poco de ellos porque me he informado. Hay un montón de Sith súper guapos porque y guerras Sith y de todo. Y me parecen juegos muy, 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 muy potentes. Pero es como el wow. Son juegos que son para pagar, vamos. Y yo, la verdad, es que no me va mucho el tema. Pero me hubiera molado mucho jugarlos y en términos de toda la historia que hay ahí. Porque eso, es como súper enriquecedor. Porque es lo que va a pasar en las películas siguientes, más o menos. Es un poco como asentando las bases de Star Wars casi. Sí. Pero bueno. A mí, por ejemplo, me gustan los de Lego Star Wars porque te resumen la historia bastante bien. Sí. O sea, y son divertidos en el mismo tiempo. Y son divertidos por eso, por eso. Bueno. Sí, sí. Vale. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Hay alguna película a la que fuiste con altas expectativas y te decepcionó? La película... La 7 y la 8, supongo. La 8, o sea, la 7 de por sí me decepcionó porque no era lo que esperaba. No, a ver, no me decepciono exactamente, sino que salí del cine en plan, no sé lo que siento porque no sé lo que acabo de ver. O sea, la 7 como que sentó las bases de la nueva trilogía. Entonces, la 8 me decepcionó porque me esperaban ciertas cosas. Pero, lol, o sea, la 8 ha sido para mí la peor. La 9 remontó porque tampoco era muy difícil, ¿no? Después de la 8. Así que me he quedado con la 8 definitivamente. La de Han Solo incluso, que todo el mundo decía, meh. Bueno, está bien. La de Han Solo. Tiene cosas. Pero, no sé, sin más. A mí, por ejemplo, la última trilogía, a ver, me ha gustado, pero sé que es bastante mejorable. Y luego la de Han Solo, por ejemplo, no me gustó, pero la de Rogue One, sí. Sí, o sea, la de... Yo la de Han Solo... Sí me gustó, pero a ver, que no es la película de siglo. Le pondría un 5. Está aprobada por los pelos, pero... Pero bueno. La dejo pasar porque tiene cosas. Lo que me joda, por ejemplo, de esa película, es que ahí aparece cómo se conocen Chewbacca y Han Solo. Y por culpa de esa película, ahora eso ya es canónico. Y hay un montón de cómics que dicen que se conocen de otra forma, ¿vale? De hecho, hay hasta libros y de todo que dicen cómo se conocen. Entonces, esa película ya se lo ha pasado todo por el mismísimo. Esas son las cosas que me joden de Star Wars. Que no se ponen de acuerdo con qué es canónico y qué no. Pero bueno, eso es otra cosa, otro tema. Vale. Si alguien quiere iniciarse en Star Wars, ¿por dónde le recomendarías empezar? O sea, ¿en qué sentido? ¿A la saga o a...? Sí, sí, lo que es en la saga en general. ¿Qué le recomendarías? ¿Algún videojuego, alguna serie, las películas...? Hombre, yo pienso que lo ideal sería las películas. Porque ahí es de donde nace todo, realmente. Y claro, aquí hay una gran... ¿Cómo se dice...? ¿Duda? No, duda, no. Una discusión, por decirlo de alguna forma. ¿De por dónde se empieza? ¿Por la película 4 o por la 1? Ya. Hombre, yo diría... Yo diría de empezar por la película 4, porque es la primera que salió en el cine. Entonces, ir con lógicamente, según ha ido saliendo por el cine. Entonces, a ver, sí. Hay algunos spoilers que te vas a comer, pero bueno. Sí, de la otra forma también, o sea, que al final... Exacto. Exacto, es lo mismo. O sea, vas a ir del punto A al B, pues... O vas al B al A, que es lo mismo, realmente, pero bueno. Así que diría que empezarás cronológicamente a la persona, que tal. Y luego, que adicionalmente, si tanto les ha gustado, pues que juegue a los videojuegos. Porque en general los juegos están muy bien en el sentido de que cumplen las expectativas, por decirlo de alguna forma. Ajá. Vale. Y ahora, bueno, es una pregunta parecida, pero es... Si alguien que conoce la saga quiere iniciarse en el canon de los cómics y las series, ¿por dónde le recomendarías empezar? Hombre, pues serie diría que empezará por The Clone Wars. O sea, Clone Wars tiene un problema, y es que mucha gente piensa que es para niños. Ya. Y la primera, segunda temporada, pues te podría decir, sí, hasta cierto punto. Pero la tercera temporada y la cuarta y tal, se van poniendo muy, muy, muy interesantes y ya... Es cuando dices, hostia, esto no es para niños, realmente, y está súper guay. Pero le diría eso, The Clone Wars, luego le diría que viera Rebels, de Mandalorian. Lo recomiendo mucho, porque es el mismo director que las dos, o sea, lo que acabo de nombrar. ¿Vale? Es Dave Filoni, que es una persona que me gusta mucho, porque ese hombre sabe de Star Wars y lo sabe aplicar, cosa que los directores de las películas 7, 8 y 9 no han sabido. ¿Vale? Lo quiero dejar claro. Sí. Y cómics, la verdad es que no tengo mucha idea, porque, o sea, tengo un par de cómics comprados, pero me los he leído muy por encima. Entonces no sabría por dónde recomendar. Aparte de que actualmente siguen sacando cómics, entonces me pierdo muchísimo, porque son un montonazo de cómics. Entonces cómics, no sé, no tengo ni idea, pero son series. Tampoco hay mucho más. También está, por cierto, la serie The Clone Wars de dibujos, 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 que salió en 2002 junto a la película 2, creo. Sí, esa sí que me la vi. Sí, está en YouTube, por si la queréis buscar, y está bastante bien. Os recomiendo que vayáis esa primero y después la serie The Clone Wars de animación 3D, porque está mejor, supongo. Sí, de hecho, la que es en dibujos, dibujos, dibujos en 2D, esa conecta perfectamente con el episodio 3, porque yo recuerdo que es eso, que como que al final se veía como secuestraba a Napalpat y no algo así, creo que... Sí. Sí, 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 exactamente, sí, 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 te lo confirmo. Vale, vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál crees que ha sido el mayor error que han cometido en esta última saga? Creo que el mayor error ha sido que ya hay libros sobre lo que ocurriría técnicamente en las películas 7 y 9, ¿vale? O sea, creo que hay un libro que se llama La Nueva República o algo así, que sería lo que viene siendo la película 7. Entonces, según los libros y los cómics, ya está escrito lo que iba a pasar. El mayor error para mí ha sido no seguir los cómics o por lo menos no estar mínimamente basados en ellos. Desde el punto de vista económico y audiovisual, puedo llegar a entender que llevar un cómic a la pantalla, pues, tiene sus complicaciones, porque además son muchos cómics, entonces, ¿cuál eliges, no? Entonces, pues bueno, puedo llegar a entender la parte que sería repetir una historia, ¿no? O sea, ya estás en el cómic, pues se vas a repetir en la pantalla, entonces los fans ya saben lo que va a pasar. Eso me parece un gran fallo, aunque lo puedo llegar a entender. Pero eso. Por ejemplo, spoilers, supongo, aparece una nueva raza que se llama los Yu-San-Bong, que vienen de otra galaxia e invaden la galaxia de Star Wars, y ahí se forma una batalla muy potente. Entonces, eso pasaba en la película 7 y 8 y 9, pero ahora no. Luego, Leia, pues eso, se hace a Jedi, lo hace más o menos en las reales, pero se veía cómo era todo. No sé, son muchas cosas ahí que están sueltas que podrían haber metido. Luego a Luke le pasan cosas. Bueno, Luke se casa, ¿vale? Técnicamente. Tiene hijos, los hijos se hacen Jedi. Luke y... O sea, Han y Leia también tienen hijos, también se hacen Jedi, y ahí también, pues, hay un montón de historias. Y podría estar muy interesante. Y además aparece un personaje que me gusta muchísimo, que se llama el Gran Almirante Thrawn, que se supone que está por ahí también, pero no lo han metido por ahí. El Gran Almirante Thrawn lo podéis ver en la serie Rebels. Y en cómics. Pero ese personaje me hubiera molado muchísimo que subiera las películas, porque es muy potente. Pero bueno. Bueno. Pasas, qué cosa. Pues nada, vamos con la última pregunta ya. ¿Qué rumbo te gustaría que tomara Star Wars en su próxima trilogía? Vale. Es difícil, la verdad. O sea, se supone que han dicho que va a salir ahora una película de Obi-Wan, que va a estar situada entre la película 3 y 4. Entonces, sí, me gustaría ver qué pasa con él. Me gustaría saber qué pasa con muchos personajes de Star Wars. Por ejemplo, el Consejo Jedi. O sea, me molesta mucho que en el Consejo Jedi solo hablen 3 Jedi. Y los demás están de relleno, literalmente. Sí, sí. Entonces, me gustaría saber más historias de esos personajes. En The Clone Wars lo hacen un poco. Pero no sé. También me gustaría que explotaran el que hay antes de la película 1, 2 y 3. Pero también os voy a hacer... No son spoilers realmente, pero se supone que están trabajando actualmente en un proyecto, no me acuerdo cómo se llama. Creo que The High Republic, o sea, La Alta República. Sí, creo que ha habido algo, sí, sí, sí. Pues el proyecto está basado en Jedi antes de las películas. Entonces, me interesa mucho eso porque eso, antes de las películas hay un montonazo de jugo que se puede sacar ahí. Y me parece que deberían hacerlo. Y entre la película 3 y 4, pues bueno... No, perdón. Bueno, sí, la 3 y 4, pues eso es un terreno bastante explorado realmente. Pero bueno. Y no sé. De las 6 a las 7, pues ahora sí que hay un vacío legal increíble. Sí. Ahí sí que podrían hacer algo. Aunque ahí está, se supone que la película... O sea, la serie de Mandalorian. Y no sé. Me gustaría un poco más The Clone Wars porque la serie acabó muy forzada porque hubo un problema con Disney. Ya sabéis, ¿no? Lo compró Disney. Entonces ahí dijeron que se acabó The Clone Wars pero luego volvió ahora este año. Entonces me gustaría que hubiera más capítulos porque sinceramente había un montón de cosas que se podían haber sacado o se podían haber sacado más jugo. Y bueno, al final pues se quedó ahí. Pero vamos, eso. Si tuviera que decir solo una cosa, que exploraran antes de las películas. Porque se puede sacar mucho. Pueden explicar, por ejemplo, Yoda cuando era un padawan. ¿Cómo se hizo el Maestro Windu, Maestro Jedi? Yo qué sé. Cosas de esas, ¿sabes? Pues me hubiera amorado mucho. Pues bueno. Pues bueno, está bien. Es interesante escuchar estas respuestas, estas preguntas. Gracias, gracias. Espero no haber sido muy pesado. No, no, no. Ha estado bien. Ha estado bien la charlita. Gracias. Va a quedar un vídeo bastante chulo, creo yo. Vale, bueno, vale, bueno. Pues nada, gente. Esto ha sido todo el vídeo. Espero que os haya gustado la entrevista con Populacho. ¿A ti qué te ha parecido? Bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado. Vale. Y nada, pues si queréis podéis dejar un like. Si no queréis, no. Y nos vemos en el próximo... No te rías, hombre. Es que me hizo gracia. No, sí, sí. Todo el mundo. Sí. No te rías, dale un like a este hombre, por favor. Sí, sí, sí. Eso es. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la siguiente. Adiós. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina